Te quiero Te quiero porque escondes tus amores Te quiero porque juego a exploradores Es todo cuanto sé Y tú disimulando Yo consumiéndome Y el tiempo va pasando Te quiero sin usar estrategemas Te quiero porque rompes mis esquemas Y ahí quiero a tu figura bailarina Que nunca sé si vuela o si camina Te quiero sin saber lo que me muevo Lo que perdí por ti Lo que te debo Es todo cuanto sé Y tú disimulando Yo consumiéndome Y el tiempo va pasando Te quiero por la risa que derramas Te sientas bien al gris de la mañana Te quiero porque así lo han decidido Tu flor de adornidera y mis sentidos Te quiero porque es bueno abrir las manos El mundo queda siempre tan lejano Es todo cuanto sé Y tú disimulando Yo consumiéndome Y el tiempo va pasando Y el tiempo va pasando